Conocí la historia de Titi, ¿no? Sí. Y también tenés ese lado solidario de ayudar, de colaborar, y tenés como chicos en tránsito también. Correcto, sí. Mirá que bien. Así es. ¿Cuánto lo tuviste a Titi? A Titi lo tuve cinco años. En ese momento yo era voluntaria de Casa Cuna. Sí, de La Plata. Sí. Yo ingresé con 18 años, que era la edad mínima permitida para entrar como voluntaria, así que estaba esperando cumplir los 18 para entrar. Y bueno, a los pocos años que estaba como voluntaria, lo conocí a él, que tenía dos meses, y amor a primera vista. Y así que después se fueron dando por diferentes circunstancias que él tenía neumonías recurrentes y demás, le dieron un cuidado específico conmigo. Y entonces yo andaba para todos lados, y así lo tuve cinco años. Cinco años. ¿Y cómo fue cuando lo entregaron a la adopción y lo tuviste que entregar? Mira, tuve la suerte de que esté con una familia que siempre fue muy respetuosa de nuestra relación. De hecho, yo soy la madrina de él. Pasa año nuevo conmigo como padres separados. Así que también se van a vacaciones con nosotros. Siempre me consideran para todo. Voy al cumpleaños de él y él se viene conmigo. Deja a todo el mundo plantado. Y dice, yo me voy. Así que son muy amorosos y muy respetuosos con eso. Y bueno, bien los papás que lo adoptaron, el hecho que permitieron que continuara allí la relación que habían tenido con ustedes. Sí. Y él además iba a todos los viajes que vos ibas para volar o competir y todo eso. Sí, yo era muy chica cuando lo tenía él. Ah, claro. Entonces, sí, él me acompañaba a todos lados. Aparte siempre fue un nene extremadamente bueno, muy tranquilo. ¿Hoy cuánto tiene? Va a cumplir 19. 19 años. Tremendo, tremendo. Así que bueno, sí, todavía tenemos la suerte de poder compartir con él. ¿Y tenés otros chiquitos en tránsito? ¿Después de él otros más o no? Sí. Ahora formamos parte de otro tipo de programa que se llama Familias de Abrigo, en los que directamente viven en casa los chicos. En ese caso estaba la institución de Casa Cuna. En este caso viven, la idea es justamente evitarles la institucionalización a los chicos y crecer o pasar ese tiempo dentro de una familia. En este momento tenemos un bebé de cinco meses que llegó con tres días. Un chiquito, chiquito. Muy chiquito. Siempre nos tocan recién nacidos. Antes tuvimos una gordita que vino con dos días. Ya cumplió 11 meses. También la seguimos viendo por suerte. Las padres son amorosos. ¿Cuánto tiempo lo tuviste ya? A ella lo tuvimos tres meses. Tres meses. Sí. Así que muy, muy lindas historias. ¿Y este chiquito cuánto hace que lo tenés? Cinco meses. Cinco meses también. Y pasado el tiempo, ¿pensás que con alguno te gustaría adoptarlo, aunque no pudieras? No, no es el plan. De hecho, es un requisito para estar en este programa que no tengas intención, o sea, que no estés en la lista de adopción. Sí, conozco el tema de cómo son las familias de tránsito, de abrigo, con respecto a los que pretenden adopción. Lo que había muchos casos de injusticias es de familias que han tenido un chiquito durante muchos años. Y resulta que después viene la justicia, que descansó durante esos cuatro años, no se preocupó por la criatura, total estaba en un ambiente familiar y tenía papá, mamá, hermanito, qué sé yo. Y un día me dice, bueno, vamos a cumplir con la ley. Y ahí se despertaron, cinco años. Yo digo, a ese chico le provocas una fractura emocional que es irreversible, porque está desde que tiene uso de razón o los primeros meses de vida con esa familia. Es lo que le pasó a Titi. A Titi le pasó eso. Él estaba en condiciones de adoptabilidad al momento de nacer. Y sin embargo quedó cinco años en la nada. Y así que encontró con padres que permitieron que vos siguieras, o ustedes siguieran con el vínculo con él. Porque hay otra familia que dice, no, yo no quiero saber absolutamente nada. Sí, es muy común también. Y pienso que es muy egoísta también, ¿no? Por parte de los padres adoptivos. Porque vos decís, bueno, esa es una etapa de la vida de ese chico que tengo que respetársela. No se la tengo que quitar. Igual nosotros sabemos que nuestra función es acompañar a ese nene en ese momento. Y una vez que se van, tu función terminó. Es hermoso mantener la relación y todo. Verlos crecer, verlos... Pero bueno, sabemos que ahí terminó nuestra tarea.